Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y recuerda tocar la campana de las notificaciones. Hola amiga, si quieres transformar tu hogar, debes ver todas estas geniales, espectaculares, creativas y sobre todo económicas ideas que te ayudarán a ahorrar espacio en tu hogar. Son fantásticas y aún más si los espacios de tu casa son reducidos. Así que sigue viendo este video y toma nota. ¿Te gusta hacer renovaciones constantes en tu hogar? Entonces esto es para ti. Hoy te compartiré maravillosas ideas creativas que te ayudarán a buscar solución a esos objetos que necesitas organizar. Toma nota cada detalle, pues sé que te será muy útil y te encantarán porque puedan servirte de inspiración. Número 1. Marco para el papel higiénico. Esta idea es genial. Si necesitas almacenar el papel de baño y no tienes mucho espacio en él, no pierdas el control. Inspírate y haz este estante que te permitirá almacenar todos esos rollos de papel y además lucirá muy hermoso por tener ese toque diferente y moderno. Todos te preguntarán cómo lo hiciste. Número 2. Aprovecha todos los espacios. Esta es otra genial idea para crear una fabulosa biblioteca en tu habitación. Es perfecta para los amantes de la lectura y tener todos los libros en un solo lugar y a la mano. Familiares y amigos quedarán encantados a ver esta increíble e innovadora idea. Número 3. Organiza inteligentemente un cuarto de baño pequeño. Para un baño muy pequeño, puedes intentar esta gran idea de organización inteligente. Usa mallas y cestas que puedas guindar desde el techo y esto te ayudará a ahorrar todo ese espacio que necesitas en el baño. Simplemente increíble. Inténtalo que será muy sencillo. Número 4. Habitación con ático. Si necesitas organizar el espacio de tu habitación y no encuentras la manera, esta es otra maravillosa idea. En solo un espacio puedes guardar todos tus objetos personales, ropa, libros e incluso tener un pequeño escritorio en el mismo espacio de la cama. ¿No te parece increíble? Realmente te va a encantar. Número 5. Organiza los zapatos inteligentemente. Ahora podrás organizar todos tus zapatos de una fabulosa manera. Coloca unas tablillas o barras en la pared justo en una esquina para aprovechar cada espacio y allí puedes almacenar todos tus zapatos sin muchos problemas. Esta es una fabulosa idea. A todos les va a encantar y seguro querrán copiarla. Número 6. Ponle orden a tus carteras. Organiza tus carteras con esta genial idea. Puedes colocarlas detrás de la puerta o dentro de unas bolsas que luego puedes guindar en tu armario para mantenerlas en completo orden y además bien guardadas. Mira qué cómodo, fácil y hermoso se ve. Número 7. Guarda debajo del colchón. Debajo del colchón literalmente es el lugar perfecto para almacenar todos esos objetos que nunca se les encuentra espacio. De esta manera podrás almacenar todo lo que necesites sin necesidad de que ocupe mucho espacio y de que todo quede desordenado. Mira esta imagen e inspírate a realizarlo. Número 8. Cajas plásticas con orificios para mantener en orden las cintas. Coloca las cintas que más uses en una pequeña barra y luego las vas a mantener en completo orden de esta genial manera. Será súper cómodo y las mantendrás a mano siempre que las necesites. Número 9. Ordena todas las tapas inteligentemente y gana espacio. Coloca una barra como esta en las puertas de los gabinetes de la cocina y de esta manera podrás mantener más orden y espacio en cada uno de ellos. Créeme que sí funciona. 10. Usa los aros de las cortinas. Mantén tus camisetas a mano y en orden con esta creativa y atractiva idea de almacenaje. Solo necesitarás un gancho de ropa grande y manos a la obra. Será muy sencillo y práctico. Número 11. Utiliza este último espacio. Ese espacio que queda entre la nevera y la pared, úsalo. No lo desperdicies. Te puede ayudar a almacenar las especias y condimentos de esta genial manera. 12. Mantén en orden los juguetes. Tus pequeños pueden tener más espacio en su habitación ordenando los juguetes de esta manera tan inteligente. Solo necesitarás una zapatera detrás de la puerta y unas cestas plásticas como repisas colgadas en la pared. Si te gustaron estas ideas, deja un comentario diciendo cuál te gustaría que te enseñáramos paso a paso en nuestros próximos tutoriales de manualidades. Solo deja tu comentario y listo. Recuerda que si te gustó el video, puedes compartirlo con tus amistades y recuerda dejar tu respuesta a duda u opinión en los comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!